Saludos, soy Frodo Bolsón, aquí estoy, contra Besmart Mode en el top 16 de la Betacup 18 de la SL, es un jugador que está en leyenda, así que va a ser un enfrentamiento más complicado hasta el momento. Juega Paladín, lo que me viene a decir que es ya un enfrentamiento complicado, Paladín, controles, imagino que juega control, Paladín control es bastante complicado para Chamón. Bueno, el arranque no va a ser malo si realmente es control. Con ese birro prácticamente tengo confirmado que es control con los combos de igualdad. Por ahora vamos 50% de robar con Paglet. Puedo equiparse un arma, ahora mismo sería lo peor, arma, matarme a Paglet. Sobre todo porque mis continuaciones son bastante malas todas. ¿Qué curva más horrible? No puedo hacer otra cosa. Que hayamos llegado en esta situación al late game es bueno para él. Voy a jugar. Normalmente va a estar campeón de Braplata aquí. No tengo maleficios, aunque he robado 100.000 billones de cartas. ¿Puede curar si le intento hacer daño? Vamos a ver. Tres, diez cartas. Vale. No lo puedo matar. Tres. Así me voy a hacerle cuatro daños. Y si uso algo que robe, me tengo que descartar al siguiente turno. Así que no puedo hacer mucho aquí. Le voy a bajar el ataque a uno. Por supuesto. Va a la cabeza. De acuerdo. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Es horrible. Voy a tener que descartarme de una carta. Tres, cuatro, cinco, seis, ocho, nueve y diez. 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 y usar el protector argenta es ridículo porque seguramente va a tener consagración ¿qué hacer? sobrecargado así que no puedo jugar mil legendarias bueno, puedo jugar algunas cosas al menos no veo daño ni más ni menos no puedo curar a este así que es ridículo intentarlo o sea, puedo subirle uno pero muere ante la consagración igual déjame pensar no ha gastado ninguna consagración ninguna igualdad y voy a bajar el ataque a S1 de acuerdo qué pena no tener un mana más ¿no? no ha gastado Quiero que gaste ya Algún combo de igualdad No, voy a gastar conservación a pelo Y tres daños tal vez No, gigante fundido Vale Maleficio perfecto Creo que vamos a... Me sobrecargo este turno Ha estado una consagración Tendré un combo de igualdad Me puedo jugar a Ragnaros Pero es muy peligroso si fallo Maestro Manitas me permite... No, no me permite nada Podría ir a la cabeza Pero se va a curar Así que tengo que hacerlo con cuidado Hasta una consagración Así que esto... Es feo para él En general Vale, tiene que... Igualdad Y... Consagración Ha robado las dos consagraciones Vale, que vamos a hacer Bueno, vamos... Estoy sobrecargado Así que creo que sí Me puede matar tal vez con algún combo de Leroy Y demás Pero bueno No puedo hacer mucho Vale Posición de manos Y un bichito Y mil cartas para defenderse De mis nuevas amenazas Pero bueno Tiene que defenderse y curarse a la vez Vamos a ver qué tal lo hace La única forma que veo piromántico igualdad Es algo que... No sé... Piromántico igualdad es suficiente, imagino Pero ya ha gastado una igualdad Le quedan diez cartas Bueno, puede tenerlo Ha gastado un piromántico y una igualdad Es extremadamente difícil Que vuelva a tener los otros dos en la mano Que no se lo pensaría en ese caso, imagino Piromántico igualdad es prácticamente Lo único que le salva Podría intentar, imagino Va a provocar ¿Qué necesito básicamente? Limpiar la mesa, ¿no? ¿Qué necesito básicamente? ¿Qué necesito básicamente? Limpiar la mesa, ¿no? ¿Qué necesito básicamente? ¿Qué necesito básicamente? ¿Muy bien jugado? ¿Qué necesito solamente? Bueno... He conseguido ganar... No creo que... No creo que... No creo que... que me interese cambiar tal vez al metapries pero bueno, voy a jugar otra con la misma baraja si pierdo que sería extremadamente probable cambiaré, tal vez se cambie la cazador cosas por el estilo que hacen cuando ven que eres un chamán sorpresa vamos a ver mar de piedras sería perder vidas me va a quedar la descarga me va a quedar un maleficio a veces es suficientemente útil al aguirnos no es bueno bueno mi única opción aquí es que no tenga drop de uno para empezar bien me refiero vale tiene un rastrear, es malo a largo plazo pero es razonable ahora voy a poner a napable aunque no me va a ayudar mucho contra un cazador si no me sale Argus vamos a ver moneda, agil compañero animal 4-4-4 ¿En serio? No pinta excesivamente mal En general ¿Tiene otra arma? Va a ser duro Va a ser duro Voy a tener que poner seguramente tótem No pongo... No, voy a poner tótem Da igual, muere Todo muere antes Voy a poner este Porque así al menos robo Aquí va a venir una trampa Sí o sí Sí la tiene, claro Combo de soltar a los perros Vale, bueno Roba tres cartas Qué rastreo Bueno, tiene otro combo seguro Va a ser muy difícil ganar Necesito muchísimo provocar Vamos a ver cómo hago esto Me gustaría no estar sobrecargado En el octavo turno No parar aquí Y disparo arcano Genial Le ha salido genial Vale, vale, vale Bueno No puedo colocarlo correctamente Imagino Siguiente turno Tengo Dos buenas jugadas Imagino Vamos a ver cuántas vidas me quita Secreto Doble secreto Y... Todo a la cabeza Soy un cazador Puede ser Redirección trampa explosiva Salvar a este no interesa Puede ser congelante Es muy raro la congelante Vamos a ver La se ha puesto en el orden correcto Que mi única opción es jugármela A que no me pueda matar en otro turno Tres Tiene ocho manás Liroy, soltar a los perros Serían cuatro, seis, diez Trece El peor serían dos lobos Soltar a los perros Liroy Serían Tres, seis Nueve, doce Y no le queda más Creo que no me puede matar Vamos a prepararnos Para matarlo al siguiente turno Y ya está Vale, me lo va a matar Por supuesto Ya se ha ido el mejor Bueno, para él Hmm Y bueno Puede tener silencio Puede tener Liroy Puede tener muchas cosas Tiene que matarme este turno Y él lo sabe Parece que tiene el combo perfecto Maravilloso Maravilloso Vale, vamos a ver Vale, vamos a ver Y si He ganado A otro cazador Con un chamán Bueno La verdad es que estoy contento Maravilloso